Hola Soledad, no me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad, casi siempre te esperaba Y aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza Es tan fuerte mi dolor, yo soy un pata de herido Que queda solo en su nido, porque no sabe volar Y por eso yo te digo, Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar con la soledad Casi siempre te esperaba Y aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza Es tan fuerte mi dolor Yo soy un pajarito, que queda solo en su nido, porque no sabe volar Y por eso yo te digo, Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar con la soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad Hola Soledad